¡Jimmy! 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 ¡Boxeo chino! ¡Bastardo! ¡Lo destrozaría si pudiera! Verán un poco de boxeo ¡Es el boxeo chino! ¡Puede vencer cualquiera de sus trucos! Yo iré ¡Espera! Ya verán ¿Cómo es el boxeo chino? ¿Lo ve? ¡Un boxeador chino! ¡Maves! Movimiento número cuatro Caminos del dragón Golpe, cola de dragón Golpe, cola de dragón Golpe, cola de dragón Golpe, cola de dragón Con Long de nuestro lado Esos matones no serán un problema la próxima vez No entienden nada, muchachos Deberían recordarlo Oigan, hay un proverbio Los matones están más seguros en su casa Y esta es su casa. Aquí donde estamos, somos extranjeros. Este es su territorio. Y ahora debemos ser más precavidos porque van a regresar. Y no podemos estar tan tranquilos. No se preocupen. Nuestro dragón acaba de entrar. Así es. Es mejor que me escuchen. Van a volver a vengarse. No nos importa. ¿Por qué? Ya cálmense. Lo discutiremos después. Long, ya es tarde y estamos cansados. Vamos a casa, ¿está bien? Sí. ¿Quieres comer? No, gracias. Quiero levantarme temprano. Es para entrenar. Oye, ¿puedo comprar un arma aquí? Seguro. Cualquiera puede comprarla. No hay problema. Oye, ¿qué es eso? ¿Son armas? ¿Armas? No hay problema. Gracias por ver el video.